...y hay una frase que a mí me encanta que dice Yo te esperaré ¡Ahhh! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Yo te esperaré, yo te esperaré, yo te esperaré Son hermanos, ya lo tengo, lo tengo Otra pista, otra pista Alejandro y Mauricio ¡Ah! Alejandro y Mauricio son hermanos, vienen de Colombia Parece que ya sabes, parece que ya sabes Y el Nacional también sabe que forman parte de los 40 años de la Teletón El regalo de todos, aquí está Cali y el Dani ¡Chile! Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar, ¿se la sabe? Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré Sin saber de la cuenta regresiva pienso Y aunque no he vuelto a ser el mismo y lo confieso Espero que el perdón esté en tu mente y yo te rezo Pero aunque soy sincero y lo prometo, no me miras Después abres la puerta y digo, si te amas no vuelvas La rabia me consume y lloras, te alejas caminando Y la vida se me desploma sin saberlo Te lo juro, no lo sabía y de haberlo sabido Otra suerte sería 4 de septiembre Mi frase es, si te vas no vuelves, me persigue Y siento ganas de llamarte pero no contestas No entiendo por qué no contestas Aunque hayamos peleado, todo sigue 7 de septiembre, la llamada que llegaría Me dicen que ahí estás, que no llame a la policía Luego puede largar, todavía no pierdo la presa Y que algún día volverás y pase lo que pase Nos acercaremos juntos, vente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré Siento que me quitaron un pedazo de mi alma Si te vas no queda nada Quiero un corazón sin vida que a raíz de tu partida Se quedó solo gritando pero a media voz Siento que la vida se me va porque no estoy contigo Y siento que mi luna ya no está si no está tu cariño Ni toda la vida, ni toda la agua del mar Por apagar todo el amor que me enseñaste Tú a sentir sin ti, yo me voy a morir Solo si vuelves, quiero despertar Porque lejos no sirve mi mano para caminar Y porque solo espero que algún día puedas escapar Dale Chile, dale Yo te esperaré Nos acercaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volver Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré Sigo cantando con la luz apagada Porque la guerra me quitó tu mirada Dale Chile Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré Dice Si tú tomas no queda nada Sigo cantando con la luz apagada Porque la guerra me quitó tu mirada Y aunque se pase toda mi vida yo te lo perejo Sigo cantando con la luz a parar Porque la guerra me quitó tu mirada Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Chile, buenas noches Chile Somos Cali y el Dandy La siguiente canción muy especial para nosotros dos Queremos dedicársela a todos esos chicos que están esperando por su ayuda Chile allá en sus hogares y nos están viendo Ellos necesitan de ustedes y vamos a gastar nuestra próxima canción Que se llama Sirena, dedicada a todos ellos Ayudar Chile, dice Te pareciste esa noche con una rosa en el velo Yo lo encontré en un segundo Me enamoré de primero Tú te quedaste callada Y yo te dije te quiero Y mientras me enamorabas Diste que había un tercero Para ahogar esta pena Buscaré una sirena Imaginando esos besos tuyos Porque no tengo esos besos tuyos Para ahogar esta pena Buscaré una sirena Imaginando esos besos tuyos Porque no tengo esos besos tuyos Te encontraré Aunque sea bien que así no hay otra Voy a buscarte en otra boca Y al final te encontraré Te encontraré Será tu culpa si me muero Porque tocarte ya no puedo Y otra vez me mentiré Te encontraré Me desperté otra vez en otra habitación Buscando lo que queda de mi corazón Quisiera de otro beso enamorarme Sacarte del camino y olvidarte Hoy sigo siendo esclavo del pasado Sabiendo que no estás aquí a mi lado Desde el momento baby que te fuiste No te he olvidado Te encontraré Aunque sea bien que así no hay otra Voy a buscarte en otra boca Y al final te encontraré Te encontraré Será tu culpa si me muero Porque tocarte ya no puedo Y otra vez me mentiré Te encontraré Y en una sirena te encontraré En una sirena En una sirena te encontraré Dale, dale, dale Se marchitaron tantas rosas La María se ha llevado tantas cosas Y en el muelle te he esperado Mientras el alma se destroza yo Pienso que vas a volver Y aunque el tiempo diga no Sé que si te vuelvo a ver Crecerá de nuevo amor Sé que el mar te traerá otra vez Y aunque lejos de mí tú estés Esperaré la luna llena y mientras llega yo Para ahogar esta pena Buscaré una sirena Imaginando esos besos tuyos Porque no tengo esos besos tuyos Chile, para ahogar esta pena Buscaré una sirena Imaginando esos besos tuyos Porque no tengo esos besos tuyos Te encontraré Aunque sé bien que así no hay otra Voy a buscarte en otra boca Y al final te encontraré Te encontraré Será tu culpa si me muero Porque tocarte ya no puedo Y otra vez me mentiré Te encontraré En una sirena te encontraré En una sirena En una sirena te encontraré En una sirena te encontraré En una sirena te encontraré Caliente a ti y yo En una sirena te encontraré Para ahogar esta pena Buscaré una sirena Imaginando esos besos tuyos Que no tengo besos, besos tuyos Cali el Dandy y yo Buenas noches Chile, gracias El aplauso para Cali el Dandy Gracias por visitarnos de Colombia Vengan muchachos, no se vayan Cali, Dandy Por favor No se vayan, vengan acá Ya estamos Lo importante es que ustedes reciban el corazón de Chile Muchas gracias por haber venido Muchísimas gracias Muchas gracias por haber venido Es un honor, muchas gracias Aquí está María Paz para entregarle el corazón de Chile Y juntos vamos a pedirles que nos ayuden A convocar a la gente que todavía puede ir al banco Puede hacer transacciones electrónicas Vamos a separarnos con los mensajes cantando ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, vamos! Esta noche Lo vamos a gozar ¡Vamos, vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos!